Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Eres la culpable de estas ganas, de esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos con Cristian Nodal Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo Nodal, cuéntanos, ¿cómo te sientes con Pepe Aguilar ahora que eres parte de la familia Aguilar? Pepe Aguilar como suero, yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo ¿Por qué? No sé ¿Cómo están amigos y amigas? ¿Cómo les baila? Salud Conmigo ha sido súper bueno, súper súper bueno, es una persona que ha sido muy empática Somos humanos, todos tenemos buenos y malos momentos, tenemos aciertos, tenemos desaciertos Yo creo que lo que te puedo decir, no sé si considerarme bueno o mal padre Lo que sí me considero es un hombre que trata de ser lo más consciente posible Y dar siempre lo mejor de sí al momento de estar educando a mis hijos Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas Y bueno, yo estoy con su tesoro Básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida Más grandes, de sus amores más grandes Y él me ha recibido con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto Es bien bonito porque siempre que nos cruzábamos en los pasillos había mucho respeto musical y artístico Yo no conocía tanto la vida personal de Pepe, ni creo que ni en la mía Entonces cuando nos sentamos a hablar fue muy bonito, la primera vez, la segunda vez también Ha sido un proceso muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre Y amo estar en una familia que se respira tantas cosas tan chingonas Como desde el amor, desde culturas, de experiencias, de un montón de cosas Y sin tus caricias, me voy a servirnos y bailar en paz Y el que te amo con la curiosidad y ahora voy a dar Para poner En ese Deja Quiero Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Pepe es un gran tipo Yo creo que Yo no he visto sus entrevistas No he visto como él es Pero obviamente es un tipo de dos metros Intimidante Mientras mis hijos cumplan con las reglas de la casa ¿Cuáles son? Respetarla Si quedamos en algo que lo cumplan O sea, respetar a tu padre y a tu madre Por supuesto Si dices que va a ser una fiesta Que tus amigos no se pongan Hasta la recontra Cositas normales pues Entonces mientras Mientras eso no No suceda Pues todo lo demás es cuestión de ella Claro Y yo la verdad no lo había entendido Yo siempre la veía Como niña chiquita Sí, sí, claro Y de repente pues ya crece Y trae sus ideas Y un galán Y todo esto Y digo Ya estoy viejo Me pegó por todos lados Me pegó por el lado de Pues ya se fue Me pegó por el lado de que Se acabó esta etapa ¿No? Yo lo veo y es como que Raramente sonríe O raramente se ríe Hasta que le encuentro un buen chiste Lo que sea No sé No tenía una Nunca me encargué De Visualizar a Pepe Como Ah, ese señor va a ser Mi suegro ¿No? Entonces Siento que hay una perspectiva Muy Diferente De la realidad Él es un gran tipo Y Y ha sido muy 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 bueno conmigo Dime cómo quieres ¿Qué te quieres? Es que creo que él es El máximo exponente Ahorita Obviamente junto a mi hermano Pero es el máximo exponente De la música mexicana De la nueva generación Yo creo que Él Su voz Dice que el tiempo Ha durado No Sé que es mentira Cómo Ha manejado su carrera Sus composiciones Lo que faltaba Lo que esperaba La perfección En una mirada Eres la estrella Que no se apaga Yo lo admiro muchísimo Y siempre lo voy a admirar De verdad Y el ver El éxito que ha tenido Lo feliz que se ha convertido Eso me da mucha alegría No soy mala Y entonces Mi papá me dijo No, pues tú contéstale Y yo Y usted no sea tan coqueto Así que pues me debería De hacer algo Verdad Especialmente aquí Porque son lo máximo Para hacer esas Yo he leído Pero no La verdad no me he hecho La única operación Que he tenido Ha sido una muela Que me quitaron Siempre he dicho Que yo no voy a envejecer Con dignidad O sea Yo en cuanto vea Una arruga Me voy a estirar la cara En cuanto O sea Vea que mi cuerpo Ya no está bien Me voy a hacer La lipoescultura Por todos lados El cyberbullying Es una de las mayores causas Del suicidio Entre los niños Menores de 18 años Para mí es algo Muy muy serio Y es una cosa Que no se platica Que se debe de platicar Más seguido Yo gracias a Dios He tenido No solamente Mi psicóloga Sino mi life coach Y también mis papás Y también todo el mundo Con los que yo he podido Platicar y hablar al respecto Tengo 20 años Mi hate más fuerte Me empezó a los 18 Yo no sabía O sea Nunca me había pasado Algo así Del odio Feo Fuerte Inclusive Sacaban reportajes Muy feos de mí La verdad O sea Yo lo aguanto Pero En el momento En que empiece a afectar A mi mamá Eso sí ya fue cuando dije Ey O sea Ya Ya Suficiente Gracias Y para allá ¿Quién dijo miedo? Sí para morir así Amigos les contaré Mi canción Particulada Si me quieren Se queré Si me olvidan Se olvidó Es un lugar Que me quince Se ruego Que me quince Que me quince Que me quince Que me quince Seguro No paper Whatever Later You